Bueno, queridos compañeros, autoridades académicas, estimados maestros, ponente, queridas familias que hoy nos acompañan tanto presencialmente como en streaming. Señoras y señores, qué gusto que estén aquí. Hace poco más de un año estábamos viviendo una vida totalmente distinta a la que tenemos hoy. Cada uno de nosotros era una historia, un mundo. Sin embargo, todos teníamos algo en común, queríamos un cambio. Ya fuera relacionado a un crecimiento profesional, a un camino distinto, a buscar el amor quizás, a la necesidad de dejarlo todo y emprender un nuevo camino. Pero hoy todos somos una nueva y, espero, mejorada versión de nosotros mismos. Llegamos a Madrid con muchas expectativas, sueños, metas y con mucha imaginación. Sabíamos lo que queríamos, pero no teníamos la mínima idea de lo difícil que sería alcanzarlo. Mientras que unos empezaron sus primeros días en Madrid buscando piso, otros viajaron y muchos otros estuvimos conociendo cada rincón de Ponzano. Las prioridades estaban claras. Pasaron un par de meses y a muchos nos abordó un sentimiento de tristeza, un sentimiento de soledad. Llegaba ese día en que nos sentíamos lejos de casa, de nuestra familia, de nuestra cultura. Teníamos videollamadas con esa persona y se nos cristalizaban los ojos. Teníamos alguno que otro amigo, pero bueno, algo nos hacía falta. Un abrazo, un consejo, un apoyo, un oído, un consuelo. Quizás unos taquitos, unas arepas, escuchar Patria y Vida, no sé, ¿no? Alguien con quien salir a caminar, alguien que nos cuidara cuando no nos sentíamos bien. Sin embargo, resistimos. Llegó el verano y con tardes de piscina, música y nuevos amigos, parecíamos olvidar los 43 grados de Madrid, las tristezas e incluso el TFM. Muchos comenzaban a encontrar su camino. Un trabajo soñado, una persona que nos robara el aliento, amigos nuevos que comenzaban a sentirse como familia. Unos otros se descubrían a sí mismos como increíbles estudiantes y encontraban en su máster una nueva motivación. Y algunos otros se descubrían con otros dotes culinarios para poder subsistir. Para entonces Madrid se sentía mucho más como nuestra casa. Éramos felices. Unos teníamos un trabajo, desde camareros, cuidadoras, técnicos de recursos humanos y hasta administradores. Si alguno se volvió director de una empresa, le dejamos nuestro currículum. Muchos otros éramos desempleados y encontrábamos la grandeza en hacer pícnics en el retiro un martes por la mañana. Ir a Segovia, a Toledo y conocer las calles de Madrid. Ahora nos subimos al metro y al bus con seguridad y sin miedo de terminar en Barcelona por accidente. Y entonces volvimos a sentirlo. Un cumpleaños lejos de casa. La pérdida de un ser querido en la distancia sin poder despedirnos. Amigos nuevos que debían partir de vuelta a sus países. Un hijo enfermo, incapaces de cuidarlo desde aquí. No poder acudir a la boda de uno de nuestros mejores amigos. Otra entrevista en la que no éramos seleccionados. El dinero de nuestras cuentas bajando día a día. Frustración sin más. Pero una vez más resistimos. Llegó la época de sacar los abrigos. Madrid se volvía aún más lindo con la llegada del invierno. Lleno de luces, árboles e incluso pistas de patinaje. Se acercaban fechas importantes. Navidad, año nuevo, por fin vacaciones. Algunos afortunados fueron a casa y se recargaron con enormes dosis de amor. Muchos otros recibieron a familia y amigos y pasaron la linda Navidad en Europa. Y algunos otros valientes. Descubríamos la belleza de pasar estas fechas con una familia por elección. Comimos platillos típicos de distintos países. Reímos hasta que se nos salieron las lágrimas. Y tomamos una que otra copa de forma prudente, como siempre. Y así, sin más, de nuevo éramos felices. Algunos vimos llegar enero y tuvimos este sentimiento de que el final estaba cerca. Llegaba el momento de volver a casa. Mientras tanto, otros, con total incertidumbre, decidíamos buscar a toda costa la forma de permanecer. Quedarnos en un país extranjero, sin un trabajo, lejos de nuestras familias, sin un futuro cierto, sin garantía de nada, parecería una decisión atrevida y quizás no muy inteligente. Pero mientras que unos lo veíamos como una opción, muchos otros lo veían como el único camino. La determinación ha sido un factor clave en este sueño, pero no es el único. Se necesitan ganas, valor y coraje. Y no veamos el coraje como la ausencia del miedo, sino como la consecuencia de que hay algo por lo que vale la pena arriesgarse a pasar de ese miedo. Y ahora sí, a un mes de la fecha límite para entregar el TFM, parecía prudente empezar a hacerlo. Ya no había más tiempo para procrastinar. Era ahora o nunca. Y ahí fue donde todos y cada uno de nosotros sacamos nuestras verdaderas personalidades. Gracias. Existieron grandes líderes de proyecto. Gracias. Creativos que hacen magia con su trabajo. Algunos financieros, que bendito sean, porque nadie sabe hacer lo que ustedes hacen. Genios de los recursos humanos, claro que sí. Y vaya, profesionales en su máxima expresión, poniendo en juego todos nuestros conocimientos con un mismo fin. Terminar el TFM. Pusimos a prueba nuestra paciencia, nuestra tolerancia, nuestra capacidad organizativa, nuestra capacidad de debatir sin perder la cabeza en ese debate. El arte de trabajar en equipo y en su mayoría, logramos conservar la amistad por encima de la tensión que se vivió y obtener una buena nota. Eso espero. Con este momento de total nerviosismo de pararnos enfrente de unas que otras eminencias y defender a toda costa nuestros proyectos, finalmente sentíamos eso que tanto anhelábamos. Libertad. La libertad de volver a nuestros países como mejores profesionales. La libertad de perseguir un nuevo sueño. La libertad de vivir en otro país sin más. La libertad de cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Hoy, como fecha culminante de nuestro máster, tenemos una última misión. Pasar una noche asombrosa con las personas que hoy nos acompañan. Agradecer a todo aquello en lo que ustedes crean. Agradecer a nuestros profesores que nos dedicaron tiempo, esfuerzo y mucha paciencia. Una disculpa. Muchas gracias a todos aquellos que creyeron en nosotros por habernos permitido llegar hasta el final de esta etapa. Es momento de abrazarnos a nosotros mismos por saber llevar cada parte de este proceso de la mejor forma que pudimos. Nunca más volveremos a ser aquellos que fuimos antes de esta increíble aventura. Hoy somos mejores. Hoy estamos listos para todo. Así que disfrutémoslo porque lo hicimos increíble. Gracias a todos los que nos apoyaron, los que estuvieron ahí cuando nadie más estuvo. A esos que creyeron en nosotros y que nos dieron ánimos en nuestros peores días. Hoy puedo decir que lo logramos. Muchas gracias, generación 2022-2023. El mundo es nuestro.